Hoy vamos a ver la escala pentatónica menor. El nombre viene de PENTA, que es griego, quiere decir cinco. En otras palabras, es la escala de cinco notas. Cinco notas nada más. El origen de la escala pentatónica es difícil de determinar, porque ha nacido posiblemente simultáneamente en distintos puntos de planeta Tierra. La escala pentatónica tiene una cosa curiosa porque no tiene semitonos, y por eso es un poco más fácil de cantar o vocalizar que otras escalas. El uso de la escala pentatónica se usa en la música étnica, la música china, se usa en la música celta, se usa en el blues, en el rock, en el jazz, en la música fusión. Es una escala muy útil especialmente para improvisar, porque cuando se usa la escala pentatónica perdona mucho y admite casi cualquier acorde dentro de la misma tonalidad. Ahora vamos a ver la ubicación de la escala. La escala nace con la primera nota. Si yo coloco el primer dedo en el quinto traste, en esta cuerda, entonces tengo la nota La. Entonces ahora lo que va a salir es la escala pentatónica de La menor. Si lo coloco en el tercer traste, va a salir la escala pentatónica de Sol menor. Menor pentatónica, si lo colocáis en el séptimo traste, va a salir menor pentatónica. Entonces conforme donde vais poniendo el primer dedo, va a salir la escala. Ahora vamos a ver dónde se colocan los dedos para tocar la escala pentatónica. Ahora vamos a memorizar primero los dedos que intervienen. Bien, los primeros dedos que intervienen corresponden con el saludo roquero. Entonces dedo uno y cuatro. Entonces dedo uno y cuatro. Y ahora dedo uno y tres. Ahora dedo uno y tres. Y otra vez dedo uno y tres. Y ahora dedo uno y cuatro. Dedo uno y cuatro. Y ahora vamos a ver dónde se colocan los dedos para tocar la escala pentatónica. Vamos a ver la escala pentatónica en la menor. Solo colocamos el primer dedo en la sexta cuerda. Y ahora piensa en el saludo roquero. Pues aquí lo tenéis. El primer dedo uno y cuatro. Uno y cuatro. En la cuerda siguiente vamos a pisar con el uno y tres. Ahora vamos a aprender dónde están las notas de la escala pentatónica. Piensa en el saludo roquero. El dedo uno y cuatro son los que arrancan en la sexta cuerda. Bien. En la cuerda quinta. Pues la quinta cuerda tocan los dedos uno y tres. Ahora tenemos cinco notas. Bien. Y ahora en la cuarta cuerda los dedos uno y tres. En la tercera cuerda dedos uno y tres. Entonces sale. Uno y tres. Uno y tres. Ahora estamos en la segunda cuerda. Saludo roquero. Primera cuerda. Saludo roquero. Entonces, si lo vemos como números son uno y cuatro que hace catorce. Y luego hace en la quinta cuerda como uno y tres que es trece. Entonces, catorce. Trece. 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 Catorce. Catorce. Y ahí tenemos la escala completa. La escala pentatónica en la menor. Y. 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 se divide en varios apartados. Aquí tenemos, como era un acorde de cinco notas, entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, la primera escala pentatónica. Ahora sigue empezando de nuevo. Entonces tenemos dos escalas pentatónicas en la misma. Y la otra. Y aquí empieza una nueva, pero faltan notas, faltan tres notas para completarlo. Y esta era la escala pentatónica en la menor de doce notas. La escala pentatónica en la menor de doce notas. Quinto traste, está la nota que da el nombre a la escala. Pisamos con dedo uno, cuatro, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, cuatro, uno, cuatro. Y lo recordamos como catorce, trece, 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 catorce, catorce. Aquí tenemos las notas del bending y del vibrato. Estas dos notas que aparecen en azul son las notas que son las mejores para hacer el bending. Aquí tenemos la escala pentatónica de catorce notas. La anterior era de doce notas, nada más la básica. Doce notas. Y ahora vamos a ver la de catorce notas. Vamos a ampliar la escala con dos notas, dos notas súper útiles. Esta escala la llamamos casa, porque de ahí donde sale, a donde vuelve la escala. Y a estas casas le añadimos la nota de atrás. Bien, vamos a hacer lo mismo en la parte aguda. Vamos a añadir una nota al final de la escala. Esta es la nota nueva. Ahora conviene reformar un poco la digitación. En lugar de tocarlo con el primer dedo y el cuarto, el saludo roquero, pues vamos a cambiarlo y empezar con el primer dedo en el tercer traste. Y ahora la digitación es la siguiente. La primera nota, que se detrás de tres, y ahora con el tercer dedo hacemos la nota que tiene el nombre de la escala. Este es el la. Entonces, pasamos la otra cuerda y ahora se corre. Bien, ahora seguimos. Bien, esta nota nos deja paso a subir a la posición siguiente. Aquí tenemos la escala pentatónica en la menor de 14 notas. Empieza en el tercer traste. Tocamos con dedo 1, 3, 1, 3. Ahora el tercer dedo corre del quinto traste hasta el séptimo. Y ahora seguimos aquí, 1, 3, 1, 3. Y ahora corre desde el séptimo traste en la misma cuerda. Se puede correr con el segundo dedo o con el tercero. Llegamos al traste 9. Y ahora pasamos primer dedo al octavo traste, tercer dedo al décimo, primero en el octavo y el tercer dedo en el décimo. Ahora el problema es el siguiente, que tenemos 14 notas. Son muchas notas para todos. Y como la improvisación la hacemos siempre en bloques de unas cuantas notas colindantes. Entonces vamos a hacer un sistema. Vamos a acorralar las notas que vamos a necesitar. Entonces formamos un rectángulo aquí. Este es como un corral. Hace esta nota. Esta. Pasamos la cuerda siguiente. Hace un cuadrado como un rectángulo. Hemos acorralado cuatro notas. Pues las mismas notas se repiten aquí abajo. En el quinto traste, empezando en la cuarta cuerda. Bien. Y ahora viene el otro corral que tenemos aquí. Aquí tenemos las mismas cuatro notas, pero más agudas. En el traste número 8. Y lo bonito es que cualquier cacho que nos podamos inventar en uno de los corrales, podemos pasarlo al otro. Dentro de la escala pentatónica, hay unas notas con una función muy especial. Tenemos las notas de tipo bending, es decir, notas que se puede desafinar. Por ejemplo, si estamos aquí, aquí estamos en el segundo rectángulo. Bien. Esta nota de aquí. Esta es una nota que puede admitir el bending. Igual aquí. Otra nota que puede admitir el bending que tal vez es una de las predilectas. es el del tercer dedo en la tercera cuerda. Aquí la tenemos. La misma se puede hacer en el primer rectángulo. Es decir, y lo mismo en la posición más aguda. Pues muy bien. Tenemos las 14 notas. Tenemos los tres rectángulos localizados para poder repetir los patrones que estamos haciendo. Y ahora vamos a vestir las notas de fiesta. ¿Qué podemos hacer para mejorar el sonido y la interpretación? Podemos hacer primero un vibrato. Es decir, la nota que se toca, se le da un menillo, se colocan los tres dedos detrás y así tenemos fuerza en la mano para menear la nota. Y de esta forma hacemos cantar la nota. Otro procedimiento muy popular es lo que se llama un pull-off. Un pull-off es lo que se llama una ligadura descendente en castellano. Se hace así, se toca una nota y ahora, esa nota se toca ahora con la mano izquierda. Es decir, habéis visto que se toca una vez en la mano derecha y la otra se toca aquí. Este es lo que se llama un pull-off. Si le damos a la inversa, es decir, tocamos una vez, es lo que se llama un hammer-on. Si tocamos una vez con mano derecha, una vez con la mano izquierda, es un hammer-on. Entonces, hammer-on, pull-off. Se pueden combinar para hacer patrón. Ahora, ¿qué hacemos con la escala? Ahora yo sé la escala. Pues lo que es conveniente adoptar es el concepto patrón. Es decir, cogemos un cacho. Ahí tengo dos notas. y ahora le he vestido con un ritmo. Ahora voy a pasar la guitarra. Lo bonito con el patrón, después lo puedo cambiar. Entonces hago y después y después y y entonces tengo dos patrones. Bien, ha nacido un patrón y solo puedo pasarlo a cualquier pareja de notas en la escala pentatónica. Y y aquí tenemos un patrón de tres compases con un patrón que finaliza. Primero nos vamos a imitar el ritmo. Te ca te ca te ca te ro tot te ca te ca te ca ta 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 tan. Bien, aquí vamos. Ahora vamos a meterle notas. Un, dos, tres, cuatro. repetimos. ta, te, 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 te. incluso podemos ponerle letras así más fácil de recordarlo había una vez una familia que era mamá, papá y Pepito que era el mismo entonces aquí te vamos mamá, papá mamá y Pepito mamá papá mamá y Pepito ahora vamos a hacer el patrón mamá, papá mamá y Pepito un ensayo primero un, dos, tres, cuatro mamá papá mamá y Pepito bien, aquí y esta vez vais a hacerlo vosotros solitos un, dos un, dos, tres, cuatro ¿Vamos a hacerlo? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Gracias por mirar el vídeo, suscribiros para estar pendiente de los vídeos nuevos. ¡Gracias por ver el vídeo!